¡Buenos días del TVN! ¿Cómo están? Hoy no es un día más de vida, un día más de vlogs. Vamos de salida a una nueva exposición de regreso a los museos. Vamos a mi museo favorito en el mundo, llamado... ¡No se llama Max! ¡Ah, pero qué graciosa, nos salió un bebé! ¡Adiós! ¡Qué graciosa! Ahora sí, vámonos. No sé cómo se llama la exposición, solo he visto fotos de ella, se ven muy padre. Hay como mariposas, según yo, como en todos los techos, paredes y así, en varios cuartos. Pero les daré todo este dato cuando lleguemos, porque ahorita sí les fallo, ¿no? Les fallamos, fallaste como vloguera. Me metiste esto en el dato siempre de lo que haces en el día y no lo tienes. ¡Qué barbaro! Y ahora sí, hemos llegado. Esa es la primera que vamos a ver, pero creo que la de las mariposas es esta de acá. Está un poquito extraña esta exposición, ¿no crees? Esa es que, o no la entiendes porque es extraña, o no la entiendes porque no sabes de qué se trata. No saben cómo odio este tipo de cosas en los museos de México. Tenemos como 30 vueltas, 20 exposiciones, no llegamos a donde queremos llegar. Por fin vimos con la exposición que queríamos ver. ¿Qué tal me vi? Por fin vimos con la exposición que queríamos ver. ¿Qué tal me vi? Sí, está muy bien. Sí, está muy buena, ¿no? Mary está un poco colapsando con tanto bichito. Este es el favorito de Mary. Siempre le encanta venir aquí al cuarto de sonido. Sí, ahí está cerrado, ¿no? Sí. Sí. Ah, no. Sí. 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 Y Delta Dianos, ahora sí, vamos de salida, Mary, con opinión final, aunque ya la escuchamos, pero de todo el museo. Está un poquito raro. Las primeras, ¿no? Sí. Las primeras a mí tampoco me encantaron, como que la sentí, como que era material que usaron en algún momento como de protesta y pues ahora la pusieron en un museo. O sea, no era como que arte especialmente para un museo, sino fue usado en algún momento. Había muchas cosas del FDLN, de la Revolución Rusa, de muchas cosas, pero no sé, no me encantó tanto. Pero lo de las mariposas está muy, muy bonito. Mi única queja a los museos es esta porquería que ponen de no pasar aquí para no ver el arte como cerquita. Me molesta horrible. Creo que no les enseñé, pero estaba la cosa esta y adelante había como una mano que quería ver de cerca, quería ver el detalle de la mano. No podía hacerlo porque estaba esta cosa y me decía, por favor, pásese para atrás de la línea. Es como, pero ¿por qué? O sea, estuvimos en Nueva York en 130 mil museos casi así, oliendo el arte y nunca nos dijeron nada. Claramente no lo puedes tocar, pero eso es como de dominio público. Todo el mundo sabemos que no puedes tocar el arte. Supongo o quiero pensar que lo hacen porque hay gente que va y toca el arte. Pero no la toquen del teleno, si a lo mejor algún día quitan esa línea, podemos ver el arte cerquita y nadie nos tiene que estar diciendo, hágase para atrás. ¡Qué calor! ¡Qué tráfico! ¡Qué cansancio! ¡No me vi! Uy, esta es una mariposa aquí pagada. ¡Ay! Se te pegó de la exposición. ¿Sale volando? Sí, sí, sí voló. Ya que tú tienes mucha energía, ¡corre! ¡Pero ya estás allá! ¡Ya! ¡De otro lado! ¡Córrele! Vean nada más, y uno muriéndose de hambre. Estoy de verdad desmayándome del hambre del teleno. Estoy cansadísimo, no sé por qué. O sea, como que el calorcito del camión de un coche me mató. Vean esta belleza del teleno. Se escondían las heridas enchiladitas, pero el chile se echó a perder. Qué bueno porque las heridas se me dejaron diez mil veces más. Pero qué delicioso comida del teleno. Y ahora lo delicioso va a ser una pestañita. Con permiso. Con permiso. ¡Haz mi cancha! Bueno del teleno, nos vamos a echar una rica pestaña. ¡Ah! 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 Yo me echaré una pestañita del teleno. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mica! ¡No! ¿Qué está pasando? ¡Se está descontrolando! Hasta aquí va a llegar el video de... No espero les haya gustado la exposición. ¡Vayan a verla! ¡Ay! ¡Ay! ¡Casi muero! Pero vayan a verla. Está muy padre. 100% recomendable. Las mariposas. Lo demás, como les digo, está un poco extraño. Pero lo de la parte de las mariposas y... Son como tres cuartitos que están dentro de eso. Increíble del teleno. Y obviamente, la cámara de sonido también está muy padre. Así es que hasta aquí lo que ha habido del teleno. Síganme todos los que están allá abajo. Nos vemos mañana. ¿Yo? Yo. Yo soy Delta Enrique. Nos vemos mañana en un día más de mi vida. Un día... Más de vlogs. ¡Ay! Por cierto, ahorita todavía no... Síganme en un día más de mi vida. Un día... Más de vlogs. Puedes apretar un ojo. ¡Descansen! ¡Baby, todavía no! Un día más de mi vida. Un día más de vlogs. ¡Descansen! En... ¡Ah! Que después de un viaje... Como que estoy en una depresión post viaje. Como que regresar a tu casa y así. Digo, no está feo. No está feo hasta tu casa. Sino lo feo es como ya no estar en las vacaciones. Y en el mood de... Me levanto tarde. Me acuesto tarde. No tengo... La verdad es que este vlog es el viernes, no del jueves. Pero no tuve nada que grabar hoy.